El Fiscal González El Fiscal González El presidente Fernández Fue investigado por otra causa La causa de los seguros, ustedes saben Y a partir de allí cuando se abrió ese teléfono Se descubrieron Las fotos en las que Supuestamente La primera dama había sido golpeada Bueno, ella va a declarar También va a declarar como testigo El titular de la unidad Médica presidencial El doctor Saavedra Porque si El doctor Saavedra le recetó Como dijo Fabiola Yáñez Que tome un medicamento Para desinflamar la zona Por los golpes Y no lo denunció Tendrá que explicarle A la justicia por qué También debe declarar El jefe o el intendente De la residencia de Olivos De Peñigo Rodríguez Que bueno Ese hombre tiene que saber Qué pasaba ahí en Olivos ¿No? Así que son testimonios Muy importantes para la justicia Para que puedan avanzar En la denuncia Que ha hecho Fabiola Yáñez Que está allí en Madrid Viviendo Según se ha dicho En un austero departamento En una zona Muy coqueta De Madrid Con su mamá Y su hijo Francisco Es una semana entonces Con Declaraciones muy importantes En calidad de testigo Claro En paralelo El juez Julián Ercolini Quien lleva adelante La causa Por las denuncias De violencia de género Ordenó que se analicen Las llamadas telefónicas Entre el expresidente Y la Ex primera dama ¿Te acordás que también La justicia tiene El teléfono De Alberto Fernández Una auténtica Caja de Pandora Cuando se abra ese teléfono Si es que todavía no se abrió Veremos qué hay ahí